... Todo el mundo conoce títulos irrepetibles de seleccionador, pero la gente creo que lo aprecia porque ha sido un entrenador para todos, el entrenador de todos, seas del equipo que seas, y es una persona muy humana, siempre volcada con causas sociales, implicada con un compromiso social firme y por eso hoy está aquí. La selección ha generado siempre mucha simpatía estos últimos años y agradecidos y también ha devolvido ese afecto que nos demuestran en todos los sitios. Bueno, pues nada, que son muy cariñosos, la gente es maja y tiene, bueno, pues yo creo que lo focaliza en todo en el seleccionador, pero al final es la selección española estos últimos años pues se ha generado esa corriente de simpatía. Bueno, vamos a inaugurar las instalaciones deportivas que comprende todo lo que es la piscina climatizada, pistas de baloncesto, de fútbol, de pádel, y una zona verde para que nuestros jóvenes desarrollen, pasen el día y inviertan el tiempo en una actividad como el deporte. Bueno, y además si es una instalación que es deportiva, que lo que significa eso para la gente joven, pues desde luego es mucho mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Utrillas quiere servicios en medio rural, solo se puede mantener con empleo y servicios y lo deportivo es básico. Bueno, pues nada, mis amigos de Utrillas, por su aspecto y el reconocimiento de poner mi nombre a la instalación deportiva, como recuerdo, y a precio, firma y la fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!